aquí continuando con la naturaleza la verdad que vamos siempre como ven ustedes con la naturaleza siguiendo la verdad miren esto bonito es cual quizás me voy a llevar esta leña fíjense la gente aquí no necesita de leña bueno sabrán lo mejor verdad ellos saben por qué pero aquí siempre yo enseñándoles las lindas y bellas naturalezas todo bien miren vamos aquí ando cerca señores ando algo cercón de las casas verdad porque miren no se ve se oyen cantar gallos se oyen ladrar perritos y se oye el hombre que es el señor que va con la con la verdura miren ahí anda lleno conmigo lleno lleno no me deja a pesar de que no está conmigo verdad sino que se vino con los muchachos bueno él cuando mira que yo salgo él se va conmigo se viene conmigo para los montes y allá anda pues este perrito es fiel este perrito es muy fiel y le doy gracias a dios y le doy gracias a dios pues vea porque él anda conmigo aquí él anda conmigo él no me deja mira ahí anda lleno lleno no me deja verdad pobrecito mi perrito es bien que me le cayó una enfermedad bien dura y por días se compone por días se enferma a ver que lo que tiene ya le pusimos medicina y vacuna un poquito se repone y vuelve a caer lo mismo pero ahí anda conmigo miren ahí anda haciéndome compañía lleno miren aquí anda un rechuelito miren qué barbaridad de dónde vendrá este rillito ay señor me he venido a meter a ver a dónde qué pedrera hay aquí miren qué bonita la linda y bella naturaleza miren aquí ando por otro lado señor pero yo veo que aquí hay un río también lastimosamente señores que como les digo que los ríos todos están secando ve un rechuelito pero este río es más sucio miren miren aquí quizás no lava la gente uy uy qué feo liso solo quizás por canto angrejos miren he levantado una piedra ah pues sí no lava ve porque este río sí está sucio está bien sucio tiene mucha mucha cosa bueno pero yo me voy a pasar hasta el otro lado miren ay qué chulo este río este río este río miren qué chulo miren esto sí es precioso miren pero como les digo la gente aquí no lava con esta agua miren no se ven lavanderos no se ven solo se miran hojas de diamantes solo la hoja esa que se ve nomás lavanderos ay que levantan piedras miren la noche quizás vienen a camaronear a agarrar camarones miren porque miren ahí andan donde andan cuerdos donde han dado cuerdos miren esa gran piedra ahí meten la mano debajo miren supuestamente verdad han sacado piedras también para hacer pues como les digo este río no ahí no pueden lavar y está bonito la gente les queda muy lejos quizás el río verdad y por eso no vienen a lavar o tienen agua en sus casas ya cuando tienen agua en sus casas ya no les gusta el río porque yo oigo gallinas que andan ahí carequeando andan unas gallinitas pero no se miran lavaderos como ven mis señores suscriptores aquí enseñándole la naturaleza hoy hoy andan en montañada pero yo soy feliz respirando el aire puro mi señor ay yo me encanto la felicidad mía es andar andar caminando dándole pues cobertura a este lindo canal y también como les digo a ver verdad dándole cobertura al canal disculpen vuelvo a repetir y también va dándole movimiento a mis canillas señores porque si mis canillas yo no le doy movimiento a mí me duelen mucho y después me cuesta caminar y yo cuando ando caminando a mí me agrada a mí me cae bien andar caminando andarme asoleando para mí es un agrado y por eso pues me salgo por estos rumbos a donde hay mucha naturaleza a donde hay muchos pajaritos a donde hay gallinitas porque aquí ya supuestamente ando cerca de casa porque oigo cantar gallinas miren pues bueno yo aquí enfocando toda la linda naturaleza verdad oigan por ahí está una casa los pajaritos también cantan son bien bellos los pajaritos son lindos oigan 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 canta lejos el gallo señores bueno continuamos caminando oigan 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 lejos hay un perro oigan miren los potreros como están pero lo único es que ya los conacastes ya se van a revestir por el motivo buenos días adiós adiós miren por el motivo de que ya están echando la cosecha de la semilla de conacastes verdad ahí va a enseñar muchachos bueno como ven ustedes aquí enseñándole los árboles que ya el conacastes se va a revestir de hojitas porque ya está echando su cosecha y media vez la madura y la bota uy 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 media vez la madura y la bota pues el conacastes lo que hace es echar su hojita miren como está de fruto este conacastes está lleno de fruto fíjense que les voy a contar una vez yo me recuerdo estaba bien bien chiquita borrita y me acuerdo yo que mi viejita íbamos a lavar al río al río Colón bueno todavía era bueno ese río no estaba chuco ahora no ahora ya se arruinó ahora está contaminado pero bien existe todavía ese río verdad entonces yo me recuerdo una vez que había un palo de pacún y un palo de conacastes y me dijo mi mamá mire mira hija le dijo recogé esas semillas de conacastes esas orejas de conacastes bueno le dije bueno yo recogí el polvo en un guacal y recogí mira el pacún me dijo váyale lo fuimos para el río miren mi mamá con eso lavó fíjense con esto de conacastes y con el pacún mire interesante verdad porque uno a veces no sabe señores y como les digo verdad uno no sabe lo que el día trae uno dice yo mañana voy a ser esto no uno no sabe si va a tener o no va a tener verdad porque la verdad las cosas no hay que adaptarlos no hay que hacerse uno ilusiones en algo que uno no lo puede tener porque a veces las cosas son muy duras y eso es imposible pues cuando uno nace pobre muere pobre y así tiene que ser verdad y recibir lo que Dios le regala a uno el diario a diario a diario eso es lo que yo bueno yo como he nacido en la pobreza voy a morir pero yo soy feliz yo no me arrepiento yo no reniego por todo señor yo le doy gracias a Dios por todo porque todo es bello todo es lindo la naturaleza verdad es lo mejor y la pobreza pues yo la amo yo amo la pobreza yo duermo tranquila yo bebo tranquila yo tomo mi agüita mi comidita me la como feliz y tranquila duermo feliz sin ningún pues sí sin ningún miedo de nada verdad así es que gracias a Dios que Dios me dio me dio ser un poco dándome el pasar del día pues yo no reniego yo soy feliz ser como soy verdad pero sí le pido a Dios que algún día no me va a saltar la tortillita eso es lo que yo le pido a Dios que es lo único que yo le pido saluditos y bendiciones para todos y hasta el próximo video si Diosito lindo me lo permite